Es importante destacar que la ansiedad es una reacción fisiológica y que por tanto es la misma en todo el mundo. Es verdad que luego puede haber interpretaciones culturales. Por ejemplo, hay personas que pueden hacer interpretaciones de que alguien les ha hecho mal de ojo, vudú, cosas así, en función del entorno cultural. Pero en general, la ansiedad, todo el mundo puede reconocer que es una reacción de que estás en una situación de estrés o muy preocupado por algo y la manifestación, como ya hemos explicado, es muy lo que llamamos neurovegetativa, es decir, es palpitaciones, disnia, que es que te falta aire para respirar, sensación de temor de que va a ocurrir algo, te puede dar sensación de inestabilidad física, vértigo, te puede dar sensación de que te duele el pecho, pinchazos. Hay un montón de posibles cambios fisiológicos que acompañan la ansiedad y se dan por igual en todo el mundo.